y hola buena gente de youtube como están yo soy aleandre rp ya que estamos en un nuevo vídeo para mi canal aquí estamos en el clan los clans en el clash of clans y gente le vengo a mostrar más o menos como yo en el día esto es lo que va de mi aldea esta es mi aldea nocturna si sé que no es la mejor pero tampoco es la peor están pidiendo aquí esta carta yo no la tengo yo quería el pastito el pasto ese pero como soy bobo lo borré y pues ahora no lo tengo bueno mejoramos este muro mejoramos este muro y mejoramos este muro que sí que de todos modos lo rompen de un solo toque también pero por lo menos nos quitamos la línea le subimos la habilidad o no si vamos a subir la vida y no entiendo cómo la gente hace para tirarlos a varios ataques al 4 al nivel cual cuando esto llega al nivel 4 estas casitas son una caca esta defensa que está acá gente la hice fui yo sé que no es amor quien fue el bruto amo verdad que no pueden ver esto bueno vamos a mover esto un poco y le vamos a dar editar gente tenemos un ataque creo yo tiré mi ataque de hoy creo que sí pero como pueden ver somos una shit y casi nadie ataca lo que sí debería es de ir donando este lado de la tercera guerra ah pero ya eso se encargó mi compañero o no como que monta porco bueno por lo menos hacen algo peor es nada estoy haciendo la brutalidad bueno si ustedes lo quieren llamar brutalidad pero yo lo estoy llamando ingenio es como se me comentó de saltarme varios ayuntamientos de un solo golpe debido a que estoy teniendo o sea me estoy retrasando demasiado con con otras cosas y me tienen me tienen harto ya me tiene harto el tema de tener el ayuntamiento abajo entonces no importa que tenga todo al uno no importa voy a encargarme de limpiar todo esto aquí alrededor y voy a pasarme literalmente hasta el último ayuntamiento creo que al finales de éste estar como en ayuntamiento que 12 creo 11 la verdad también tarda un poco lo que más se tarda en colocar las cosas nuevas en la mejora de los de los almacenes y de las tropas porque eso sí lo que son los cuarteles y eso exactamente aunque mejorarlo debido para que me mejoren eso a finales de año espero tener ya el próximo ayuntamiento bueno vamos a tirar unos ataques para que vean como más o menos atacó yo y estoy ya o sea si queréis verlo si no pues no lo veáis y ya esta defensa está bastante mala pero bueno vamos a tirar un poquito y el resto todo aquí en todos los rayos tiramos las dos curaciones aquí y en lo que se deshacen de eso tiramos aquí esto tiramos unos cuantos magos aquí abajo el resto de magos aquí tiramos al rey y más a la reina activamos habilidad del rey de una activamos habilidad del rey de la reina si se que se tiene que activar más adelante por si se quitan vida y todo eso pero yo lo hago o sea como que me dicen para que salgan las tropas pequeñas y se pongan a matar de una como no viene el rey ahí afuera aquí tenemos un ataque un ataque con tres estrellas y listo los montapuercos se terminan de bajar eso y esto lo ataque porque la defensa la tenía baja pero hay unas que me salen que tienen un nivel de complejidad tienen un nivel de complejidad que es una locura vamos a buscar una batalla por lo menos este ayuntamiento está al 10 así que no, no lo saltamos por lo menos ven este está bueno porque tiro la poción de colación justamente aquí y la aceleración aquí y aquí o sea las dos pociones aquí mismito y me deshago de mayor parte de la defensa bueno vamos a intentarlo tiramos el rayo aquí y aquí te van para adentro estos dos voy a tirar al rey y las reinas que se detengan con los reyes entonces tiro aceleración aquí más la aceleración aquí más la curación tiro esto aquí más la curación y activo habilidad de la reina lo bueno es que las torres de mago no estaban activas y los montapuercos o sea como quien dice mayormente van como en una pequeña parte va en grupo entonces a veces como que los matan demasiado fácil no pero este ataque ya lo tenemos hecho no la bomba esa esa bomba nunca fuera de esto y el último cañón ya está prácticamente fuera listo ese rey va a ser una una molestia una completa molestia pero bueno que más se puede hacer vamos fuera el rey al veintidós fuera y ahora esto es el oro veamos como lo ya no queda nada literal acabo de completar un logro listo volvemos tenemos esto de aquí el logro reclamar roba 100 millones de elixir ya estoy a punto de completar también el oro bueno listo ya entramos estamos en la otra cuenta esta ha sido un poquito más un desastre ah miren aquí me queda un asalto vamos a tirar mejor los asaltos así es más divertido para ustedes y para mí también con esta cuenta sin mal no recuerdo creo que he tirado dos, tres asaltos o algo así creo que fueron tres vamos a ver esto va a ser ya sé con qué vamos a tratar quitamos dos listo bueno cuatro otro le vamos a guardar ejército de la capital modificado prepárate bien antes de estar ejército ah que puede usar hechizos pero así nada más puede usar uno solo o sea vamos bobo voy a tratar de poner el hechizo justamente así hacia ahí estos bulliones ataquen y en lo que se curan ahí si mal no me equivoco la poción de curación los va curando constantemente en lo que ellos van pasando por ahí primera línea afuera venga lo que hace en ese bendito cañón pero más fastidioso no puede ser bendito cañón pero bueno para dónde iba nada muerto 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 entonces ahora lo siguiente que haremos será ahora vamos a generar otro ejército por acá arriba primero un poquito de hechizo de curación aquí que dónde está que me dice nada más molesto no estas que fueron para allá bueno ven 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 al mago aunque se les salgan del mago vamos bien posiciones del mago ya listo ahí vamos por todas esas casas en lo que termine de romper las casas volvemos ya para despedir el video bueno se deshicieron de una de las alqueras por lo menos estos no son como los del otro lado que son súper lentos quedan dos esta choza y otra más pero creo que ya ah ya están a punto de llegar los otros gente si me lloran vos te sabes porque aquí son las 5 de la mañana soy el único loco despierto hasta ahora y ahí y y y y y y y y Bueno Aquí vamos con el siguiente ataque Verdad Y creo que por como va, va bien O sea, yo le veo bastante bien este ataque Así que Pero no, eso es una locura Ese cañón raro Y queda un solo ataque más Vamos a explorar primero Vamos a explorar a ver qué fue lo que dejé Porque podríamos atacar toda la defensa por debajo Llegar arriba, tirar dos acá dos Tirar a este campamento Y a este campamento dos bárbaros Tirar el resto por aquí Que vayan avanzando hacia allá Hasta llegar arriba Y del resto, despidiendo todo además complicado Vamos a eliminar estos dos Puros bárbaros Tendremos uno de estos Como quien dice para no Vamos a tirar esto aquí No importa esto Que se vayan deshaciendo de la casa Y está lentamente Y estos dos Que se deshagan de esto Esto es lo primero Lo primordial Entonces aquí que se deshagan de esto En lo que estos vayan avanzando aquí Le tiro la porción de curación Porque la bomba le va a estar tirando completamente A cada cierto tiempo Una bomba Entonces lo que necesitamos Es eso Le tiramos ahí Y bueno ya listo Nos hicimos el ataque Si me dan una espada Tiramos otro ataque más Si no me la dan Pues bueno Listo uno Listo dos Y tres Ya lo que falta son estas casitas de aquí Que ya esto es un momento ahí Super rápido Bueno esta velocidad terminamos mañana Bueno lo que faltaba dije yo La bomba que me va a exterminar todo el ejército Aquí van Falta un poquito Listo otra casa Listo Y bueno no me dieron otro ataque Pero por lo menos llegamos Algo lejos Ah se me olvidó Iba a donarle a la capital Le vamos a donar a Que podemos mejorar A ver aquí no sale Ya sin más nada que decirles Creo que ya ahora si Por aquí voy a ir dejando el video Y bueno gente Si les está gustando Si les gustó mejor dicho Este video Me piden apoyar con su like Y una suscripción Que me haría bastante emoción Me da emoción Y me daría bastante Pero bastante motivación A seguir subiendo videos De este tipo Así que Ya sin más nada que decirles Yo soy Alejandro R.P Y me despido Bye bye Santa y y y y ¡Suscríbete al canal!